Un momento histórico, el que vivirá, se vivirá en la isla de Puerto Rico. José, el primer desfile puertorriqueño tomará lugar en el viejo San Juan este sábado 18 de mayo. Solangi, de hecho en Connecticut se une como estado a otros dos estados que estarán formando parte de estas festividades que son impulsadas por entidades cuya misión es enaltecer la cultura puertorriqueña en ese estado. Muchos van a viajar, por tanto, para ser parte de esta gran celebración. Y nuestra López Bardales nos ofrece a continuación un adelanto. Vamos a estar con nuestra gente, vamos a estar en la tierra que nos vio nacer, la tierra que nos ha dado este idioma tan precioso como es el español. Yo sé que muchos dicen el primer desfile puertorriqueño en Puerto Rico. Sí, va a ser el primer desfile puertorriqueño en Puerto Rico. Cerca de 250 personas viajarán a la isla para la gran parada puertorriqueña en el viejo San Juan. Siete diferentes organizaciones que forman parte de la coalición de la parada puertorriqueña en el estado de Connecticut, el Junte Boricua, estarán presentes. Estamos extremadamente contentos, estamos demasiado emocionados. Ya algunos del grupo ya están en Puerto Rico, otros vamos a estar saliendo hoy por la noche, otros mañana. Amical Hernández, orgullosamente nacido en Utuado, Puerto Rico, hoy concejal en la ciudad de Hartford viajará a la isla para unirse con sus compatriotas y familiares. Vamos a estar allí en el viejo San Juan, bien cerquita de la playa, que mientras estamos caminando esa parada vamos a estar escuchando las olas de ese océano atlántico del Caribe. Una oportunidad para reconectarse con las raíces, pero también un intercambio de tradiciones de puertorriqueños nacidos aquí y nacidos en la isla. Como lo es el caso de Sammy Vega, nació en Hartford y hoy es presidente de la parada puertorriqueña en el estado. Es bien especial porque ahora cuando tú aprendes, tú lees también de donde tú eres, pero cuando tú vas en ese pueblo, tu isla, es diferente. Los organizadores cuentan con que este desfile establezca un precedente para los próximos años a seguir. Te digo una cosa, nosotros en Conérico vamos a encargarnos de que esto sea un éxito. Nosotros vamos a llevar el sabor, vamos a llevar la música, vamos a llevar el bembé allá a Puerto Rico. Un desfile sin duda alguna muy anticipado por la comunidad puertorriqueña y este viernes como antesala al desfile, organizadores que viajarán del estado de Connecticut se reunirán en un popular restaurante en la isla donde harán entrega de la recaudación de fondos para organizaciones benéficas. En Hartford, Doris Bardales, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.